Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. El Girondens de Burdeos se ha decidido por una defensa de 5. ¿Qué te parece Maldini? Está claro que para todos los equipos es fundamental no recibir goles, pero esto parece excesivo. Me da la sensación de que van a tener que jugar con un sistema muy fluido, con muchas defensas presionando y alternando posiciones. O si no se van a ver constantemente superados por los contrarios. Yo creo que van a optar por una defensa de línea de 3 la mayor parte del tiempo. Porque si no, es que no van a llevar ningún peligro en ataque. ¡Se pone en juego el balón! ¡Decide jugar por la banda izquierda! ¡Balón arriba! ¡Fuega hacia la banda! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! El Olympique de Lyon trata de crear juego. Reine Adelaide. ¡Depay! ¡Vento de Depay! ¡La mata al quinto pino! ¡Marsal! ¡Busca una buena jugada! ¡Se ha empecinado en abrirse paso él solito! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival! ¡Dentro al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Y ahí llega el Teprevin! ¡Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él! ¡Y le ha impedido que finalizara la jugada! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡La devuelve hacia la medular! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Esta es muy clara! ¡El Girondens de Burdeos vuelve atrás! ¡Ese marcaje lo obligó a retrasar! ¡Marcelo! ¡Está siendo una jugada demasiado larga quizás! ¡Depai! ¡La juega atrás! ¡Se quedó sin espacio! ¡Memphis Depai! ¡La metalla salta a cabecera! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! ¡Había muchas opciones pero muchas de remate en el área! ¡La estrategia ofensiva les está funcionando! ¡La escena! ¡La selección! ¡La selección! ¡Quiero jugarla rápido hacia adelante! ¡El Girondens de Burdeos trata de buscar esa chispa! Ya no queda nada para el descanso Y seguimos sin goles Baise ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera ¡Llevamos al final del primer periodo! Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Algo que reseñar de la primera mitad El Burdeos ha jugado bien en mi opinión Ha movido bien la pelota Ha sabido conservarla Y eso ha propiciado bastantes oportunidades Aunque de momento no haya podido concretarlas en el marcador El técnico en algunos retoques Pero me parece que está en el camino correcto Para sacar un buen resultado ¡Ah sí! Pues 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así Me gustaría El comienzo de la segunda parte Te digo una cosa Va a ser espectacular, emocionante El olímpico de Lyon Trata de crear juego Reine Adelaide Efectivamente, es falta ¡Vaya ocasión desperdiciada! Ha soltado un latigazo tremendo Tremendo, con mucho peligro No esperaba que fuera por la suerte desde tan lejos, la verdad Busca en el otro lado Busca una buena jugada El olímpico de Lyon Está manteniendo al otro equipo A un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo De que les ganen la espalda Ese es el motivo, yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida Solo necesitan un pase decente Para meterse en apuros Reine Adelaide ¡Balón arriba! Ahora que tiene la oportunidad de remate ¡No! Muy, muy desviado Justo delante de la portería Y la falla Pero qué desastre Mal jugado en mi opinión ¡Bacalá! El partido se va a reanudar tras el cambio El entrenador ha estado muy bien ahí No era plan de arriesgarse a perder un jugador Aquí estamos Esperando a que la cosa se anime Existe el contacto Y eso es falta Optan por retrasar esa pelota Una gran jugada por la izquierda Sacará un petróleo de ahí Bascula el juego hacia el centro Reine Adelaide Busca una buena jugada Reine Adelaide Marshall Depay Prefiere jugar en largo Un corte providencial Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Balón para arriba Balón en largo Cambia el juego a la izquierda Han atajado el peligro Reine Adelaide Quiere subir el ritmo ¡Llega la ocasión! ¡Menuda atajada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro El Girondens de Burdeos Sigue aguantando a pocos minutos del final Retrasan el balón Y vuelven a empezar Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Abre el campo ¡Qué habilidad! ¡Vuela el centro! ¡Ha cortado el envío! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido ¡Centro colgado! ¡El bar remata! El Girondens de Burdeos La recupera Y vuelve a la carga ¡Abre el juego a las bandas! Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla La bombea fuera de peligro Y aquí está El pitido final Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¡Qué sensaciones te quedan después del partido! El Burdeos Ha jugado muy bien sus armas Y ha conseguido rascar un empate en un partido a priori muy complicado para ellos Han tenido que desgastarse muchísimo Pero la verdad Pueden estar orgullosos del resultado Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Gracias por todo Carlos Martínez ¡Suscríbete al canal!